Hola amigos de TudronColombia.com Hoy les traemos a mostrar este increíble drone llamado el TL16 Es un drone que ustedes van a encontrar en la página de Amazon que vamos a dejar en la parte inferior de este video Si les gusta pueden ir y comprarles un drone bastante económico con tan solo 66 dólares de precio Y vamos a ver que trae, que características trae y que contiene la cajita Bueno, como podemos ver, lo primero es que este equipo drone viene con su respectiva maleta de transporte Es una maleta bastante versátil y de un material que se ve que es bastante resistente para que lo lleven a todas partes Vamos a abrir la maleta y en ella vamos a encontrar el equipo drone, batería, control, hélices de repuesto, destornillador y manual Recuerden que si desean más baterías también las pueden encontrar en la página de Amazon que les dejaremos en la descripción Aquí tenemos el equipo drone, la batería y vamos a ver las características de este equipo Que recomendamos siempre antes de volar estos drones, mirar los videos de cómo volar Los invito a ver el siguiente video de cómo volar este equipo drone y también leer su respectivo manual Entonces lo primero que vamos a hacer es prender este equipo Como vemos el drone enciende y muestra unas luces inferiores anteriores y unas inferiores posteriores ¿Listo? En cuanto a este equipo tiene una cámara HD que es controlable desde el control Tiene motores libres de escobilla lo que lo hace más durable, más resistente al viento, más silencioso Igualmente tiene de 25 a 30 minutos de tiempo en vuelo o de autonomía Y el alcance es de 300 metros aproximadamente como lo pudimos constatar en el video volando Aquí también en la parte inferior tiene una cámara adicional que sirve como sensor óptico de altura Lo cual les va a dar muchísima estabilidad Y adicionalmente este drone pesa menos de 250 gramos y en Colombia menos de 200 Así que no hay ningún problema con las disposiciones legales El control cuenta con su respectivo soporte para celular Vemos que es un control a pilas No tiene los mangos pero veo que no es tan necesario por el tamaño del control Como podemos ver es un drone de iniciación económico con unas características impresionantes Por su muy bajo precio y yo sé que les va a encantar No siendo mal los invito a suscribirse y a darle me gusta a este video Y si desean comprarlo visitar la página de Amazon que dejamos en la parte de abajo Recuerden cámara Full HD 1080p Tiene de 25 a 30 minutos de tiempo en vuelo Motores libres de escobillas y alcance de 300 metros Con sensor óptico de altura sin GPS Con sensor óptico de surveillance Bienvenido 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 La próstata óptica automo Bienvenido Gracias por ver el video.